El rector del CETIS Universidad, el señor Fernando León García, presentó su informe anual. Tras la pandemia, una de las fortalezas destacadas para CETIS Universidad ha sido la capacidad de avanzar hacia el nuevo Plan de Desarrollo 2036. Este martes, el doctor Fernando León García, rector del sistema CETIS Universidad, compartió con la comunidad del Campus Mexicali los resultados del trabajo realizado en el año 2023. Se enfatizaron logros significativos como la introducción y desarrollo de nuevos programas académicos de licenciatura y posgrado en modalidad no presencial en sintonía con el uso de tecnologías emergentes. Lo que estamos procurando es asegurarnos de no anquilosarnos, de no quedarnos en lo mismo y no avanzar, sino innovar. En ese sentido, en este año hemos lanzado el modelo multiexperiencial del CETIS, que trata de privilegiar lo presencial, pero trata de incorporar también lo aprendido durante la pandemia y avances en tecnología para que nuestros alumnados salgan mejor preparados. Por otra parte, también, si uno ve en términos de los enlaces con el sector productivo, con la sociedad, hay diferentes indicadores que nos permiten señalar que la institución va avanzando. Otro aspecto es la internacionalización, en donde en los datos más recientes, siete de cada diez que graduan de licenciatura han tenido una experiencia internacional. Y otro elemento, ¿verdad?, que nos ratifica que vamos por buen camino en cuanto a calidad son las ratificaciones en cuanto a evaluaciones externas que se están teniendo. Asimismo, se delinearon los planes para el próximo año académico en términos de desarrollo institucional y crecimiento, lo que abre oportunidades para abordar nuevos desafíos que impulsen a CETIS Universidad hacia el futuro. Bueno, yo creo que por una parte es asegurarnos que no participemos o seamos víctimas del fenómeno de regresión hacia la media. Es un término que se utiliza estadístico, ¿verdad?, en donde, pues, aunque uno puede avanzar, puede retornar a lo que traía. Y retornar a lo que traía o traíamos no necesariamente es lo mejor. Creo que el desafío de las universidades es continuar buscando cómo mejorar, cómo avanzar, y ese será uno de los retos principales en este año. Con información de Roberto López, Edición Cristian Ibarra, Canal de las Noticias.